No, eso, con un asunto, va, esto dice así Muy tranquilos, parceros, igual la voz hacemos con ocho cariños No, eso, con un salido, tienes que ser, tienes que acompañado Pero al que a ti no le da vuelta al bar, para que cuesta, algo de huelcel ¡Lávanos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya tenemos profesionales, ¿cómo es que salió para ustedes? En la voz de Daniel, en el pón rock. Inglaterra, Fercho y Mario apunté a besarse, beso, beso, beso. Fercho y Mario apunté a besarse, marita, eso fue épico. Ágale, open mind, vivo Pedro. Mario, Fercho, es la gran mierda de no pa' conmigo. Tanto que dicen el apoyo, muestran el apoyo y el viejito de ese lo va a arreglar también, venga mi viejo, no le contamos a Gorzo, Gorzo ya no fue, bueno esta canción nos invita a que usen el grupo, una cosa que viene adentro que se llama Cenebra. 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 Diga a César. Cenebra. No, César no le gusto, César es más rara y no suena bien. Le mandé una mierda de ahí para meditar. Un nuevo intento. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos un anuncio Gustavo nos alegra mucho que ya está ya debaron salir después de casa Un aplauso a Gustavo Lo dejaron salir hoy Espero que escuchen Todo el mundo está de acuerdo que lo abarren o que salgan Ustedes, lo dejaron salir a él ¿No? ¿Quién manda? Yo mando por fuera, llevo la calle y baila ¿Me dijo Gustavo? ¡Eh muchachos! ¡Esto le llama! ¡De ambulantes! ¡Eh la voz! ¿Le pueden subir un toco a la voz? ¿Estamos bien? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos pues! ¡Ahí viene! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!